Su Chevrolet se ve original y anda bien, MIRVIC repuestos. MIRVIC repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y GIL. MIRVIC repuestos. 2-901-16-75. Lo habíamos anunciado y vamos a charlar con el presidente de Cerro Largo, Ernesto Del. Va a hablar de varios temas. Primero el tema Cerro Largo, obviamente. Después el tema del parate del fútbol. Si se termina llevando a cabo o no el próximo viernes, como muchos esperan, la reunión con el presidente de la UF. ¿Cómo andás, Ernesto? Un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a toda la mesa. Muy bien, por suerte. Buen día. A toda la audiencia. Y bueno, expectante a ver lo que pasa en las próximas horas. A ver si se puede reanudar el fútbol. Si podemos encontrar algunas soluciones de fondo. Ese tiempo que venimos buscando ya no se aguanta más. El costo del fútbol es muy alto. Pero bueno, dejo, dejo que me preguntes y después me placeré cada pregunta. Bien, perfecto. Se te ve muy bien. La imagen perfecta. Es la ventaja de tener Zoom. Que la gente también puede no solo escucharnos, sino vernos y verte a vos también. Tenés dos cuadros muy interesantes ahí. Después si querés contarnos un poco la historia de esos cuadros. Arranco por esto, Ernesto. A ver. ¿Les da la reunión DiCaprio o Leonardo DiCaprio no les da la reunión? DiCaprio. Claro, DiCaprio. Te cuento por qué. Porque en el partido con Colombia, Uruguay-Colombia, cuando Marcelo García tira las cosas que tira para abajo y cuando se genera un ringa-ranga entre los que estaban abajo, hay un contexto también de que había varios colombianos insultando, una serie de cosas más, aparece el presidente Lau queriendo frenar la situación con su traje de última moda, abre sus brazos y parecía Leonardo DiCaprio en la película cuando se estaba hundiendo el Titanic. Le faltaba la dama atrás, pero era DiCaprio. Por eso te pregunto si se reúnen o no con DiCaprio. Esto un poco joda. Y si el presidente Lau le termina o no dando la reunión, ¿tienen alguna novedad al respecto? Oficialmente no, y yo, esto oficialmente sí. Pero quiero que, escucharlo por el grupo, ¿no? Porque quedaron personas autorizadas en solicitar la reunión. Bien. ¿Esto se canaliza a través de Héctor del Campo, que es el integrante de los clubes profesionales dentro del Ejecutivo? Es quien nos representa y nos representa muy bien, ¿no? Muy bien. Que duele solicitar la reunión. Sí, la verdad que es un cargo muy difícil. La posición que tiene es muy difícil, ¿no? Sí, sí, me imagino. Es muy, muy difícil, no tiene toda la información, constantemente choques. Pero bueno, creo que Héctor sabía que cuando asumía, no asumía en un núcleo de amigos, ni compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí, no hay gente que está en una posición totalmente puesta, la posición que tiene él. Él defiende 100% a los clubes. Y nada más que los intereses de los clubes. Después en la OF, y vamos a entendernos, yo no voy a todo el Ejecutivo porque la OF es presidencialista 100%, ¿no? Todos los ejecutivos de la OF fueron presidencialistas. Yo no recuerdo un ejecutivo que haya sido colegiado. No tengo tantos años en esto, ¿no? Pero 20 años aproximadamente, 20 años. Siempre fueron todos presidencialistas. Una decisión única, ¿no? Y después los otros acompañaban. Lo que pasa es que, Ernesto, vos tenés un estatuto hoy que le permite al presidente elegir a su compañero. Bueno, entonces basta que en siete integrantes, vos sos uno, tengas cinco que van o cuatro del lado tuyo y ya está. Y tomás todas las decisiones que querés porque te la van a respaldar siempre. Sí, eso no le ha dicho nada bien al fútbol, ¿no? Pero todas las decisiones que se toman dentro de la Asociación de Valle de Fútbol, todo pasa por Alonso, ¿no? Todo pasa por Alonso. Lamentablemente no se toman muchas decisiones porque Alonso Montevideo está de visita. Sí, sí. Cuando para el Montevideo, cuando se escala el Montevideo y se dejan atender los temas internacionales que poco y nada nos han servido. En defensa de los intereses del fútbol luguayo, poco y nada, ha quedado más que demostrado que la declaración de un entrenador que todavía no es nacional, que es argentino, fue en defensa de sus seleccionados, de sus jugadores, de fútbol luguayo en general. Y después apareció una defensa muy tibia, muy alejada de la realidad, más cuidando su status quo o su sillón o su situación especial. Y bueno, eso pasa por lo que siempre se ha dicho, de que son funcionarios de la conmemor y están rentados. Vamos por parte, Ernesto, vamos por parte, porque vas diciendo cosas que me interesa repreguntarte. Punto uno. ¿A Héctor del Campo como integrante del Ejecutivo se le oculta información por parte de sus compañeros? Y yo creo que no le llega toda la información. Hay reuniones donde Héctor del Campo no es invitado. Bien, bien. ¿Para qué? Hay reuniones, sí. Y para pedir información es bastante complicado para él. Sí, sí. Yo no sé si se le oculto o se le deja ocultar, pero que no es una tarea sencilla y que él no debe tener toda la información que nosotros necesitamos, sin igual a dudas, creo que es así. Dijiste algo que me parece importante. Dijiste, Alonso, cuando hace escala en Montevideo, pasa por acá y tratamos de hablar con él, reunirnos con él. Hace 14 meses que le pidieron una reunión y todavía no se la dio. Yo comparto eso. Alonso está más en el exterior. Parece Bielsa, está más en el exterior que en el ámbito local. Bielsa por un tema contractual y justamente de impuestos que tiene que estar la mitad del año, más un día, justamente fuera del país. Bueno, Alonso... ¿Te acordás de aquel programa, Pillo, que era muy entretenido porque además nos mostraba el mundo, antes de YouTube, los viajes de Alonso? Los viajes de Alonso, exactamente. Los viajes de Alonso, está buena esa. Es buena, los viajes de Alonso. Y además no es la primera vez que estando Alonso en el exterior se para el fútbol, por el motivo que fuera. O sea, en otras circunstancias, por distintos motivos, cuando el fútbol se paró, se encontraba justamente Alonso en el exterior. Dicho esto, ya que tocaste el tema, profundizame un poco en las declaraciones del técnico de la selección, Marcelo Bielsa. Yo comparto con vos que, siendo argentino, salió en defensa de los jugadores uruguayos cuando la defensa que tuvo que hacer la UF y su presidente fue total y absolutamente light, porque de alguna manera era pegarle a un lugar donde Alonso permanentemente va, se sienta, toma café, escucha, le recibe directivas y trata de aplicarlas, que es la propia Comebol. Entonces la pregunta mía es, dame una opinión de la sensación que te generó en las declaraciones de Bielsa. Déjame decirte simplemente esto. A mí me parece que Bielsa es parte del poder. ¿Por qué? Porque el dinero, que es un montón de guita, que recibe Bielsa, lo recibe porque lo genera el fútbol. ¿Ok? Ahora, dicho esto, me encanta que un tipo que está dentro de la estructura del poder, les termine pegando a ellos mismos como lo ha hecho Bielsa en la conferencia de prensa. Dame tu opinión al respecto. Mirá, Bielsa es parte del poder, que hagan un dinero muy importante para el fútbol uruguayo, más que importante. Pero vamos a entender, no, a Bielsa lo fueron a contratar. A Bielsa lo fueron a buscar. Y demostró, demostró con esas declaraciones, y además en el momento que las hace, que está por encima de la media, ¿verdad? Que está por encima de aquello de cuidar su lugar. No cuida su lugar. Defiende lo que piensa. Defiende lo que siente. Entonces, ante esas declaraciones, yo creo que casi toda la afición deportiva del Uruguay chapó, porque en definitiva nos estaba representando a todos en ese momento Bielsa, ¿no? Sus palabras nos representaron a todos los uruguayos. Totalmente. De que siempre hemos estado en pie de desigualdad, en la Comegol, en la FIFA. Pero ahora más, más cuando tenés al presidente de la AUF, que él está permanentemente en Comegol y está haciendo su campaña para ir a la Comegol. Exacto. A mí no me cabe duda que no se está haciendo la campaña para mañana ser el presidente de Comegol. Por eso, proteger mis intereses propios y no los intereses del fútbol general, ¿no? Hay una nota que hace el presidente... Es algo que te digo, es muy duro, ¿no? Es muy duro. Es muy duro. No, no estoy hablando solamente del dinero que gana el oso, que es un dinero importante, de su relación de dependencia. Si no, es mucho más estrecho esto. Pero Anonso está utilizando la plataforma de la Asociación Uruguaya de Fútbol del fútbol uruguayo. Porque hoy la AUF no es de los clubes, pero sí es del fútbol, ¿verdad? Sigue siendo el fútbol. Yo no considero hoy la AUF mía. Está muy lejos de la AUF que yo quiero, o que pretendo. Lo que pretende es la mayoría de los clubes. Pero Anonso está utilizando toda esa plataforma para catapultarse a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ah, perdón, a la Comegol. Y me parece que en ese momento el fútbol tiene necesidades imperiosas para solucionar. Estamos en una crisis porque después aparecen aquellos... Y yo los entiendo, cada uno defiende lo que le parezca y sus intereses. Pero siempre hay algo que es lo real, el plano real es la vida. Y el plano real es que no se puede jugar todos los partidos perdiendo, perdiendo dinero. No podemos jugar, no podemos disputar todos los encuentros, pero no somos Cerro Largo, que hay una incapacidad del dirigente, pero es defensor. Entonces el defensor que tiene una incapacidad, Danubio. Todos los partidos son a pérdidas. Dejame decirte esto, Ernesto. Para la vida creamos más cosas. Dejame decirte esto. Danubio Nacional, Jardín del Hipódromo. Danubio tuvo que pagar 6.000 dólares para abrir Jardín y Juego Nacional. Y está jugando con un gran del fútbol uruguayo. Clásico de la Villa. Que si tiene algo, es la cantidad de gente. 2.500 entradas vendidas. Cerro local. Rampla visitante. Cerro tuvo que poner 50.000 pesos para abrirle el escenario y terminar jugando el partido. O sea, estamos hablando de que los pocos partidos que pueden generar algo de recaudación terminan siendo deficitarios también. Imaginate lo que queda para el resto de los equipos. Y en el caso de ustedes, además, que cada 15 días están viajando a Montevideo. Bueno, pero eso nunca hubo una solución. Me parece que no va a existir. Pero eso es un tema de concepto centralismo que tiene el Uruguay, ¿verdad? Eso es mucho más profundo, ¿no? De que lo de afuera pasa a ser el segundo plano. Fíjate que yo tengo 100.000 dólares de transporte. ¿Por qué? Pero bien sencillo. Yo creo que te lo expliqué y ya lo he explicado. ¿Cuántos viajes anuales tengo? ¿Cuántos viajes mensuales tengo? Y bueno, tengo ocho viajes. Ahora no tengo la tercera, pero cuando tenía la tercera. Dos de la tercera, cuatro de juveniles. Tengo todos los fines de semana, uno de los juveniles a 180 kilómetros, ¿no? Todos los fines de semana. Y dos de primera. O sea, son ocho viajes por mes. A 50.000 pesos son 400.000 pesos. 10.000 dólares. A 10 meses son 100.000 dólares. 60.000 dólares de alojamiento. 3.000 dólares cada vez que vengo en el planta principal para alojarme en Montaguay en el propio partido. Tengo 19 encuentros más uno de la pretemporada. 20.000 dólares. Ahí estás en 60.000 dólares. Y seguía sumando, ¿no? Porque nosotros tenemos que pagarle a los jugadores a esquileres. Tenemos 20 esquileres de 15.000 pesos. Tenemos 300.000 pesos por mes de esquileres, ¿no? Que son unos 80.000 dólares anuales más. Y todo jugador que va a ser rogado tiene un 20% más. Si tenés 80, pasás a tener 100. Y si son 20 por mes, estás en 10 meses 200.000 dólares. Estamos en 400.000 dólares más que cualquier equipo capitalino. Pero no me quejo porque, ¿sabés qué? Porque yo no he logrado cumplir el objetivo de que se cambie eso. Y geográficamente nadie me va a cambiar. Cerro Largo está a 400 y 400 kilómetros. Está 800 kilómetros. Y en vuelta. Ernesto, hablando justamente de la parte económica. A ver. Cerro Largo está al día hoy con los jugadores o está al día en un momento determinado. Sobre todo en el tema intermedio. Hubo unos días que Cerro Largo no terminó entrenando por una situación puntual que se había generado. Algunos jugadores se han ido, han rescindido el contrato. ¿Hay nombres importantes del plantel? Contáles un poco cómo es la historia. Dale. Eso no. Muy bien. Buena la pregunta. Cerro Largo está al día. Cerro Largo tuvo un inconveniente económico que parecía que éramos la aguja. Y que no se iban a quemar en la hoguera. Que vamos a entendernos. Cuando tú tratas de hacer el salario repercute en la vida familiar, ¿verdad? Pero bueno. Se dio circunstancialmente que nos atrasamos un mes. Y teníamos dos tercios de cada salario. Este dos treinta por ciento de dos salarios anteriores. Aquellos jugadores que ganaban más de cien mil pesos. ¿No? Los que ganaban menos, ¿no? Habían cobrado eso. Dos treinta por ciento. Solo estábamos atrás un mes. Y bueno. Ahí fue la mutual dos veces. Yo no tengo muy buena relación con el presidente de la mutual. Ahora veo declaraciones del presidente de la mutual. Totalmente errónea. Que Cerro Largo debe. ¿A ellos? No. Había dos juicios. Por goles y demás. Que habíamos arreglado además con Hugo. Para hacerlo. Con Hugo Silueira. Y antes que el fallo fuera ejecutoriado. Ya estaba el dinero depositado al lado. Me parece que se debería informar un poquito más, Scotti. Un poquito más. Un poquito más. Debe a con jugadores Cerro Largo no tiene. Bien. O sea que con el plantel no tenés. No, no, no. Con el plantel no. O sea, nosotros todavía no hemos pagado. Pero vamos a pagar el lunes. El dinero está. Lo que pasa es que tenemos una fecha de pago para darle un orden. No es solo el plantel. Cuerpo técnico. Inferiores. Personal. Un equipo de fútbol chico, así como el mío, mueve a unas 65 o 70 personas. Claro, claro. Ernesto, ¿cuál es el presupuesto mensual de Cerro Largo en el mes? Era altísimo. Era altísimo, Pillo. Era 150.000 dólares por mes. Sí, sí. Por mes. Es un dinero muy importante. Ahora lo hemos bajado. Y ahí voy a las rescisiones que tú dijiste. No es que los jugadores nos hayan pedido para ese. Nosotros buscamos todos los mecanismos para recibir a determinados jugadores. Nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando armamos el plantel para el torneo anterior, que teníamos la copa por delante, el partido con Racing. Y queríamos hacer un plantel competitivo porque en esa temporada, en esos momentos pensábamos pasar, ¿verdad? Y bueno, si pasabas, ibas a tener doble competencia y tenías que tener un plantel de determinado nivel para una competencia internacional. Y fue que en su momento teníamos tres centros delanteros de buen nivel. Fíjate, teníamos a Hugo, a Sebastián y a Núñez. Tanto Núñez. Creo que era el equipo que tenía más centros delanteros de ese nivel, ¿no? Entonces llegó el momento que ya había pasado prácticamente todo el campeonato. Hablamos con algunos jugadores que en Brasil, por ejemplo, le quedaban cuatro partidos para terminar el campeonato y estaba suspendido cuatro partidos. Claro. Le dimos la oportunidad que se fuera porque su contrato terminaba en julio. Hugo terminaba en julio. Creo que tenía uno o dos partidos. Le hablamos a Hugo. Él tenía además la posibilidad de ir a un equipo. Hablamos con su representante y Hugo se va, en muy buenos términos, se va a Racing. Fatecha, el jugador paraguayo, había tenido muy pocos minutos. Le pedimos la rescisión del contrato. El volante de Miramar Misiones, el coronel, prácticamente no tenía minutos en el equipo. Hablamos con su representante, el chino, y hablamos con el jugador y recibimos el contrato. Todos los jugadores que se fueron, los que recibimos, bueno, todos tenían un pero. No es que se querían ir desde Cerro Largo. Lo que ganaban en Cerro Largo en ese momento no lo ganaban otros clubes. Cerro Largo en ese momento era de las cuatro instituciones que pagaban más en el fútbol uruguayo. Bien, bien. Dicho esto, hay cuatro jugadores que salen para Liverpool, ¿no? Contanos un poco cómo fue ese ida y vuelta y cómo terminan saliendo. Para nosotros también es algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno porque ingresa dinero al club y nos permite la tranquilidad de tener los montos suficientes y necesarios para descubrir el presupuesto que tenemos, ¿no? Eso viene de conversaciones con José Luino, que ha sido un gusto, sinceramente, haber conversado con él, reunirnos con él en su oficina a las seis de la mañana y, bueno, comenzar a ver las posibilidades de la venta de dos jugadores, después de dos más, de armar un paquete. Entonces, eso demuestra que no vamos por mal camino. Tú me dirás, ¿por qué no vas por mal camino? Bueno, si el campeón uruguayo, si el dirigente más exitoso, con mejor visión en estos momentos, en el fútbol uruguayo, que todo lo que transforma lo transforma en oro, todo lo que toca. Ve jugadores en tu institución y, además, te halaga manifestando que nosotros somos uno de los hombres que armamos mejor equipo todos los años, pues los equipos los armo yo. Yo le entrego los equipos armados a los técnicos. Desde que estoy de presidente de Cerro Largo Fútbol Club, ¿no? Esto es muy nuevo, no es de ahora. Desde que soy presidente, cumplo la función de scouting de gerente deportivo y trabajo mucho para eso, ¿no? Y mal no nos ha ido. Fíjate que somos una institución que tenemos 21 años de vida y tenemos 6 torneos internacionales. Disputamos 6 torneos internacionales. Yo conozco instituciones que tienen ciento y pico de años y han disputado un torneo internacional. Entonces, que no hemos sido campeón, no hemos sido campeón, sin lugar a duda. Que tenemos una mochila más pesada, sí tenemos una mochila más pesada. Pero primero que hemos cometido horrores como dirigente, hemos cometido, porque siempre uno tiene que absorber y manifestar la responsabilidad de los sacos, no un traslado de responsabilidad que se hace mucho en Uruguay, ¿no? Siempre es culpa de otro. Ernesto, yo miro la tabla de posiciones. La tabla no va al Peñarol 55, Nacional 50. Y en otro campeonato viene Defensor Tercero 39, Boston 32. Ustedes aparecen... Boston 34, perdón. Ustedes aparecen en el quinto lugar con 32 unidades, al igual que Progreso. Están quintos en el torneo. ¿Cómo catalogás vos la campaña de Cerro Largo hasta el momento? Más allá de esa situación puntual que se generó en un momento, más allá de estas situaciones que se han resintido el contrato. Muy buena, muy buena. Se nos capó ahí dos puntitos con Rampla, tres puntitos con Rampla. Era un partido que nosotros pensábamos ganar, porque nos dejábamos en casa. Porque Rampla, si bien venía a hacer muy buenos partidos, el técnico Rampla le ha encontrado la vuelta. Le ha encontrado la vuelta el equipo, la verdad. Un equipo de muchos sacrificios que le ha encontrado la vuelta. Y, bueno, Rampla hizo lo que tenía que hacer. Esperar, esperar, esperar. La paciencia del pescador. Y en un momento determinado, con ese gol no cerró el partido. Pero muy bien, porque 32 puntos nos deja muy cerca de ingresar nuevamente un torneo internacional. Fíjate, que estamos a 17, 18 puntos. Pues pienso que este año con 49, 50. El año pasado con 50 entraron varios. Creo que nosotros entramos con River y otros más, con 50 el año pasado, ¿no? 50 puntos a la sudamericana. Creo que este año entras con un poquito menos, porque la tabla se juntó, ¿viste? Se juntó demasiado, ¿viste? Los de abajo ganan mucho. Entonces los grandes están ganando, los de abajo también. Entonces todos los otros equipos nos vamos apretando. Pienso que con ese puntaje vamos a otro torneo internacional. Tenemos además 10 partidos en casa. Y, bueno, trajimos al especialista. O sea, de los 15 partidos de Closura juegan 10 en Cerro Largo. 10 en Cerro Largo tenemos una serie de 3 y una serie de 5. Los últimos 5 son en casa. Bien. Y trajimos al especialista de la casa, ¿no? Danielo. Claro, que es un especialista en ganar en casa, ¿no? Fue el que estuvo casi dos años sin perder el huillo. Exacto. El resto, volvamos al tema político. A vos te dijeron esto oficialmente, que Alonso le da la reunión el viernes. Sí. Bien. ¿Va a ser un Consejo de Liga? Sí, creo que sí. Sí, sí. Bien. A mí me dijo un amigo, si va al Consejo de Liga, que se prepare porque va a ser durísimo. ¿Va a ser tan duro como dicen? Sí. ¿O llega el momento y después la dureza se transforma en cierta blandura? No, no. No, no, no. Porque está un poquito cansado. ¿Cuánto hace que no hablan con Alonso, Ernesto? ¿Cuánto tiempo hace que no hablan? A mí me han habido como 14 meses. Ya sé, ya sé. Más de un año. Ya sé, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Es que no da para más, ¿no? No da. Vos los 15 los esperás ya con una tristeza, porque sabés que va a andar en 500, 800, un millón, un millón ochocientos. Además tenés una AUF que se ha transformado. Yo me acuerdo la vieja asociación de Luguesa de Fútbol, que funcionaba igual o mejor que esta asociación de Luguesa de Fútbol. La asociación de Luguesa de Fútbol en cuanto a sus funcionarios funciona muy bien. En cuanto a sus funcionarios, muy, muy bien. Hay muy pocos errores. Si tú ves, hay muy pocos errores. Sí, hay un error. Sí, administrativo hay un error claro, ¿no? Que los viernes no se hagan tareas administrativas, y que como excepción, porque termina el periodo de pase, se habilita este viernes, me parece nefasto. O sea, los viernes tienen que ser de laburo, como de laburo a todo el mundo, y más porque ya hay clubes que necesitan hacer, sobre todo por el mercado uruguayo, que a último momento están recibiendo jugadores que queden en banda, que no haya un laburo administrativo para que un jugador pueda ser inscrito, me parece bastante elemental. No, en eso sí. Pero bueno, esas son directivas. Esas son directivas, ¿viste? Que reciben los funcionarios. Pero en cuanto a los funcionarios, para mí, funciona muy, muy bien. Pero yo me acuerdo de la vieja AUF, en donde terminaban los partidos de selección, y te pagaban, y te pasaban, los porcentajes correspondientes que les toca a las instituciones. Que es un 50% de la AUF, y ahí dividimos, ¿verdad? Y ahí dividíamos, ¿no? Ahora el dinero que te toca, todo te presta. Hay un préstamo de 10 millones de dólares que es reembolsable. El de la Comeboy. El de la Comeboy, que no sabemos las condiciones. ¿Qué lo pedimos para pagar una parte del viático? A veces no nos da para pagar todo el viático, tenemos que salir a poner dinero, conseguir dinero, para completar el viático, el déficit. Perdón. El déficit. Fijate que los préstamos, por estatuto nuevo, se estableció que hay que poder pedir tres adelantos de salarios. Salarios mínimos, ¿no? Con los descuentos respectivos que te lo hacen. Que andás en un plantel de 30 y andás aproximadamente, es un millón y medio de pesos. Que tenés que reintegrarnos antes del inicio del campeonato. Ahora. Ahora. Casi todo el mundo hace uso de ese dinero. Pero ya va a ser muy poca gente que va a hacer uso de ese dinero. Cuando el interés pasó a ser un 5%, la primera vez que lo pedís, un 10%. Laos cobrando interés. Yo no sé si está. Pero pará. Pará. Lo que está diciendo me parece un dato no menor. Vos me estás diciendo que la asociación por un momento aparece como una institución financiera que te presta plata y te cobra interés. Sí. Sí, sí. Fuera de sus cometidos, fuera de su rol. Porque es una asociación civil. No tiene dicho cometido. No tiene dicho cometido. Y bueno, puede estar dentro de un delito eso, ¿no? Porque en definitiva sí, sí, sí. No sé si sería un delito. ¿Y desde cuándo funciona de esta manera esto, Ernesto? ¿Desde cuándo se cobran intereses en determinados préstamos que se piden? No sé. No sé. Pero lo que vi ahora, el 10% es un disparate, ¿no? Un disparate. Por lo tanto, nosotros creo que debíamos los tres salarios. Entonces, pagamos uno y vamos a pagar lo otro. Primero lo que está para pagarlo. El tema es que quiero hablar de los intereses con Alonso. Bueno, lo que está diciendo desde Cerro Largo es el plantel está al día, no le demos nada. Y hay unos salarios que tenemos que pagar en la UF que como nos van a cobrar intereses, queremos hablar justamente de esos intereses con Alonso. Por eso parte de la idea de usted de poder charlar, entre otras cosas, el viernes, antes justamente de poner el dinero. A eso más o menos, por ahí pasa el tema. Y sí, sí. Y había dos fallos que estaban dentro del tribunal arbitral, que ya conocíamos la sentencia, pero todavía no estaba ejecutoriada, estaba dentro de los plazos, no teníamos la obligación de pago, que Cerro Largo ya hizo efectivo esos pagos. Por eso me digo, cuando Scotti sale a hablar tan suelto, me parece que es una falta de respeto al señor Scotti. Y de mañana lo voy a llamar. Me parece bien. De mañana lo voy a llamar. Estás hablando del presidente... Me parece que es un dejo de irresponsabilidad total. ¿Y estás hablando además del presidente de un gremio que tuvo la oportunidad del gremio? Un dejo de responsabilidad total que no tenga la información o no se informe. Bien. Que salga a hablar de determinadas instituciones. Estamos hablando... Lamentablemente acá no tenemos el gozal judicial que tiene Argentina. Se dio inmediatamente una medida que habría que actuar. Bien. Yo lo que te digo es que estamos hablando de un gremio que un día resolvió hacer un paro con todo derecho por el estatuto del jugador. Pasaron 30 días del paro. No consiguieron absolutamente nada. Levantaron el paro. Y el estatuto por el cual se hizo el paro se terminó aprobando tres meses después. Solo pasan... Y yo paro por el partido de Villa Española y nunca se comprobó ningún hecho. No, no. Es tremendo. La verdad es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y yo paro... ¿Eh? Tremendo, es tremendo. Es que actúan junto con Alonso, ¿no? Sí, es que... Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Hoy de mañana estoy tranquilo, pero es un momento... Hay que decir las cosas como son, ¿no? Es un trabajo en conjunto, Alonso-Aud. Sí, sí. Alonso-Audaf. No, no. Es Alonso-Audaf y Mutual. Olvidate. Y Mutual. Y Mutual, los tres. Sin ningún tipo de duda. Aparte, los hechos lo avalan. Las situaciones y las circunstancias lo demuestran. Absolutamente. Ernesto, ¿qué pasa si las explicaciones que da Alonso no colman las expectativas? Muy difícil, es cierto, ¿no? Porque ahí hay que ver que cuáles son las voluntades de los compañeros, ¿no? Porque está claro que si vos paraste hoy y arrancás el otro fin de semana, en una semana, los temas de fondos reales que tienen que ver con que los clubes no dan más desde el punto de vista económico, no lo arreglas en una semana de paro. Sabés que comparto contigo en parte, ¿no? Comparto contigo, ¿no? Porque siempre decimos que cuando se para por una semana y después se arreglas un parche, ¿no? Pero quizás que el paro tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Los dirigentes y ustedes... A mí me gusta el fútbol, ¿no? A mí me gusta... ¿Ustedes tienen los pantalones largos suficientemente puestos para decir, muchachos, cortemos acá y hasta que esto no se arregle forma, manera... Eran 17, Juanito, 19... 17 campos de juego. 17 campos de juego que tienen un montón de irregularidades que hizo la comisión de Fiel, que estudió, que analizó, más allá que no es vinculante lo que diga, simplemente son informes, los campos de juego. Jugamos un torneo intermedio en pleno invierno, la gente se muere frío. Después, los espectáculos son patéticos, la gente no va a las canchas, entradas no se venden y los equipos que vendían entradas, salvo los clásicos, igual terminan siendo deficitarios. Y ustedes tienen un gran problema de déficit que lo tienen que solventar como pueden. Entonces, yo digo, no llegó el momento de decir, ¿sabés qué? Paremos hasta que esto se arregle y hasta que esto se arregle no se reanuda el fútbol. Eso sería dirigente de pantalones largos. Ahora, yo no sé cuál es la altura hasta donde llegan los pantalones de ustedes, Ernesto. Son distintas las interpretaciones que hace cada institución y tengo que respetarlas, ¿viste? Por la autonomía y la independencia de cada uno. Pero yo creo que llega un momento, ¿viste? Que tenés que decir, bueno, hasta acá llegamos, muchachos. Hasta acá llegamos. Sí, sí. En estos días yo hablaba con, almorzaba con un amigo mío del fútbol, no era el nombre, pero es uno de los representantes más importantes del fútbol, yo. Y me gusta mucho charlar con él. Y él declaró en un medio gráfico hace un tiempo que yo era uno de sus amigos del fútbol, ¿verdad? Y me decía que ha pasado por todos, ¿no? Decía que el fútbol tiene que refundarse. Así es imposible. Estoy de acuerdo. Decía, pero objetivamente... Pero Ernesto, perdóname, lo que hicieron refundar con la intervención, la nefasta intervención de Gordaberri, con un estatuto que lo único que hizo fue complicar mucho más al fútbol de lo que era antes. O sea, si la mano venía complicada, con este estatuto estamos diez veces peor. Pero, porque los hechos lo demuestran, lo avalan. Desde que se hizo la intervención con Gordaberri, se aplicó de pesado el nuevo estatuto. Hasta el día de hoy, todos los hechos han avalado que este estatuto era peor de lo que teníamos. No, lo único que ha beneficiado es llevar adelante el proyecto Alonso, ¿no? Más A. Alonso siempre lo dijo. Y en eso, en eso, voy a cortar una rama por una vara por Alonso, ¿no? Siempre lo dijo. Yo quiero el fútbol de Sá. Sí, pero lo que pasa es que eso, eso, es un... Siempre lo dijo, ¿no? Pero está bien, pero eso no... Pero escuchá, Ernesto, eso es el lugar. Es un defensor acérmimo de la SAD. Está, pero escuchá, pero escuchá. Y hacer un defensor acérmimo de la SAD es un hombre que va contra viejas instituciones barriales. A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Y ahí es que tú ves la diferencia que hay. Escuchá, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo, porque vos sos un hombre de la vida jurídica. La sociedad anónima deportiva es un instrumento jurídico. Es como que yo me subo a una Ferrari. Yo puedo ir a 200 kilómetros por hora, a 180 o a 70. Depende de cada uno. Bueno, la SAD es lo mismo. El tema es la utilidad o la utilización que vos hagas de esa SAD. No todas las SAD le sirven a Alonso. Le sirve el tipo de SAD que muchas de las cuales están hoy dentro del fútbol, que son la mano que se termina levantando después. Y son la cantidad de equipos que se crean en determinadas divisionales que se hacen campeonatos temporales que son muy cortitos para que vayan ascendiendo a determinadas categorías y sean votos políticos a la hora de votar a Alonso. Ese tipo de SAD le sirve Alonso. ¿Me explico? Sí, la SAD es otra cosa, ¿no? Porque no se crean para el fomento del deporte, sino para atrás de un lucro, ¿no? Ninguna SAD se crea para el fomento del deporte, ¿no? Y de fútbol, ¿no? Y para el desarrollo en determinada sociedad del fútbol. Pero luego, ¿cómo fue creado? Y fue creado para crear un club profesional que desarrollara la parte del deporte fútbol profesional porque ya tenía los equipos de OFI dentro de la matada. Si mañana a SAD lo largo fuera un asado, lo que perseguiría solamente son fines de lucro para sus propietarios. Porque quienes detentan las acciones en la SAD son los verdaderos dueños, ¿no? Entonces tienen dos fines totalmente distintos. Lo que Alonso quería era eso para el fútbol uruguayo. O lo que quiere es eso para el fútbol uruguayo. Porque lo dijo en reiteradas oportunidades. Hay que traer inversores para que los inversores creen SAD. Porque además tiene determinados beneficios de la SAD. No pagan ningún impuesto, van a vender al jugador y si acá no se paga nada. ¿Me entendés? Es algo que en su momento va a haber que regular. Y cuando reúnes eso desaparecen prácticamente todas las SAD. Hay distintos tipos de SAD en el fútbol uruguayo. Comparto plenamente contigo. Comparto plenamente contigo. Están las originarias, las nacionales, diríamos, que tienen un capital de aquí que si bien persiguen un fin de lucro pero siguen manteniendo aquello de que es el fútbol es el desarrollo de una disciplina muy importante del deporte, ¿no? Y están metidas dentro de una comunidad, de un barrio y defienden el desarrollo de esa comunidad. Pero ese es un tipo de SAD. Pero después están las otras SAD que son golondrinas, ¿no? Que hoy están aquí y mañana están llevándose el dinero los jugadores. Bueno, están permitidos por la ley, ¿no? Pero eso fue lo que ha fomentado el presidente de la Asociación 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 Nacionales. Es que es difícil manejarse en ese entorno. Fue nefasto, la verdad, ¿no? Fue nefasto. La imagen que dejó como dirigente, además es un dirigente de muchos años, además es un dirigente que conoce el mundo, ¿no? Ha viajado mucho con las elecciones juveniles, que conoce el mundo. Entonces me parece que su comportamiento tendría que haber sido otro. Bien, te llame la atención que... Va a tener la sanción correspondiente. Está bien, pero te llame la atención que se le abrió expediente y que los abogados del AUF, o sea, los que contrató el AUF, sean los que estén dentro de la defensa justamente del dirigente. ¿No tiene que haber pasado esto por la comisión de ética de la asociación? ¿No tiene que haber visto una resolución? Tiene que pasar por la solicitud. Si la comisión de ética no juzga eso, no juzga eso, ¿y por qué no va a juzgar a nosotros los dirigentes acá? Cuando levantamos la voz contra un árbitro, esas estupideces que hacemos, que no debemos hacerla porque nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? ¿No? Cuando gritamos en alguna cancha algo que no corresponde y nos llevan a una comisión de ética y esto de un funcionario, de un hombre que representa a la asociación Uruguaya Fútbol con un cargo tan importante, tan importante, sin lugar a dudas que tiene que haber pasado por la comisión de ética. Te pregunto, Ernesto, Alonso debió, Alonso, el presidente de la AUF, debió despedir a Marcelo García. ¿Perdón? Alonso, el presidente de la AUF, en función de lo que pasó, debió despedir a Marcelo García. Marcelo García, como dijiste, es un dirigente de muchos años, pero además, es la cara visible de todo el fútbol juvenil de hace un montón de años de esta parte. Entonces, ¿debió despedirlo por lo que hizo? No. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Me imagino que, me imagino que voy a estar esperando la resolución para tomar la medida, ¿no? Bien, bien, bien. Pero debería pasar por el tribunal de ética, ¿no? Tendría que pasar, ¿no? Bien. Si se hace la reunión el viernes con el Consejo de Liga, ¿se tiene más o menos definida la hora? No. Todas las reuniones son a las 19 horas. Bien. Producto de esa reunión, ¿vos supones que se recomience el fútbol, no obviamente al otro día, pero el próximo fin de semana? No sé. Es que no sé. Algunos de los que están atrás en el chat del canal de YouTube que nos mandan mensajes muy respetuosamente, dicen, Pillo está bárbaro, sacamos a Alonso y que los clubes sigan haciendo contrato con Tenfield y de esa manera van a seguir todos fundidos. ¿Qué mensaje tenés para los que piensan de esa manera? Es que ese es el juco, ¿verdad? Cuando era chico me decían el juco, cuidado, no vas a ver el juco, que venga algo mejor que Tenfield y firmamos. Hoy hay una oferta sobre la mesa. Tenfield y la oferta sobre la mesa, ¿la hizo escrita o simplemente oralmente? Oralmente, ¿no? Oralmente, más de un 50% de lo que está volando y si viene otra oferta, bueno, que venga Ote y nos dejamos bramar con el tema, que venga Ote y nos dejamos bramar con el tema, que es un tema de plata, muchachos. A nadie le gusta salir a firmar documentos para pagar lo que debe y el fútbol no da, hay que salir a firmar documentos, no ingresa el dinero suficiente como para financiar a ninguna institución. Tenés que vender por 3, 4 millones de dólares para estar tranquilo un año o un año y medio, si no es imposible, es imposible por los costos que tiene el fútbol. ¿Cuánto anualmente gana y le ingresas a Rolaro por derecho de televisión, el resto? 48 mil dólares mensuales, 48 mil y algo. O sea, son 500 y pico de mil dólares al año. Pasaría 900 mil dólares próximamente. Y vos tenés 48 mil mensuales y tenés de los 48 mil mensuales tenés 160 mil de gasto todos los meses. No, ahora he bajado. Ahora bajaste. La primera es lo que traí, lo que venías, digamos. Firmando, perdón, no te entendí la pregunta. No, lo que te decía era eso. Ahora bajaron en función de lo que venías hablando con algunos jugadores que ya no están. Pero vos venías con un presupuesto de 150, 160 mil dólares y tenés 48 mil mensuales que recibiría la televisión. O sea, que en algún momento tenías que estar solventando de alguna forma 100 mil dólares. Sacarlo de algún lado. Cuando además tenés todos los viajes que te genera toda la guita de inversión que dijiste al comienzo de la entrevista. Ahora, esos 100 mil dólares que en algún momento... Estoy mandando documentos, pillo. Sí, claro. Estoy mandando documentos. Le mando documentos con terceros, buscando líneas de crédito. Es lo que hacemos siempre pero es lo que hacen todos, ¿no? Si no vendés, yo tuve un año y algo sin vender. Casi dos años. Casi dos años. Hice una venta pequeña pero después no tuve más ventas y bueno, ahí comenzó a complicarse el tema y ahí que tomé la decisión de bajar considerablemente el presupuesto. Bien, bien. Ernesto, a ver, lo que estamos en el fútbol... Perdón, mirá que mi presupuesto es más o menos lo que tienen todas las instituciones, ¿no? Sí, yo hablaba ayer con Chihani y nos hablaba también de un presupuesto bastante similar del equipo de Fénix. Lo que estamos en el fútbol sabemos que en el fondo más allá de toda esta situación que es real, o sea, la penuria económica de los clubes la sabemos todos, que los partidos dan déficit y lo sabemos todos, que si sos local y abrí la cancha tenés que poner guita para que tu equipo juegue, lo sabemos todos. Hay un tema que está, como yo digo siempre, en la base del iceberg, no es la punta, todos estos temas que hemos hablado que se ven, que está por debajo del nivel del agua, que es la base del iceberg, que son los derechos de televisión, que hacen eclosión porque se termina el vínculo contractual con Tenfield, el actual, el 31 de diciembre del 2025. Yo tengo entendido que por contrato Tenfield tiene derecho a igualar y por contrato hasta el 30 de junio, perdón, el 31 de julio del próximo año hay una posibilidad de negociación entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol para ir adelantándose ante el vencimiento la posibilidad de negociar una extensión o un nuevo contrato y que si esto a mitad del próximo año no se genera, ahí necesariamente la OV tiene que llamar la licitación para que los mejores oferentes aparezcan y ante la presentación de los oferentes Tenfield puede igualar la mejor oferta. Eso es lo que yo tengo entendido que dice el contrato vigente. Ahora bien, dicho esto, está claro que hay un cambio de modalidad a la hora de negociación que queda demostrado por ejemplo a través de los partidos de la Selección Nacional. Los partidos de la Selección Nacional, el activo Selección Nacional y la transmisión que volvió a la Asociación Uruguaya de Fútbol los transmite directamente a UTV y después hace contratos o acuerdos directos con los cable operadores como por ejemplo con DirecTV. Entonces la pregunta mía es todos los que estamos en el fútbol también sabemos que se quiere hacer el mismo cambio en la gestión en la forma y la manera para el próximo año para que cuando termine el vínculo contractual con Tenfield, Tenfield no puede igualar porque no haya ninguna oferta concreta en función de que el activo de la Asociación Uruguaya de Fútbol derecho del ámbito local que vuelve el AUF lo negocio directamente en la Asociación. Dame tu punto de vista con relación a este tema de un contrato vigente que dice una cosa y de un cambio de modalidad contractual para de alguna manera hacerle la zancadilla y que Tenfield no puede igualar. Bueno, pero ahí hay intereses me dices tú porque AUTB no es una inteliquia AUTB es de alguien o la representa alguien o la maneja alguien o la produce alguien Sí Estamos de acuerdo Hay intereses privados Hay intereses privados Nos estamos olvidando de una parte muy importante de que es el marco normativo que existe Nosotros tenemos un estatuto que nos permitió la creación de la liga de carácter preceptivo y no facultativo que debe ser la liga profesional en sus distintas modalidades que podría ser como Asociación Civil o Sociedad NM Deportiva ¿verdad? Nosotros creamos la liga la liga está creada jurídicamente jurídicamente está creada tiene su estatuto tiene sus habilidades tiene sed que no la liga no esté desarrollando toda su actividad sin lugar a duda porque una de las competencias privativas que va a tener o que tiene la liga es la actividad o la organización de toda la actividad o sea la organización de todos los campeonatos así como la AUTB va a tener y tiene competencias privativas la liga tiene competencias privativas y dentro de las competencias privativas que tiene la liga es el manejo de la parte gremial la representación gremial ya la AUTB no puede hablar más con las gremiales por los clubes y no los clubes podemos hablar por nosotros mismos como representante de la liga por nosotros y también la parte de los derechos económicos exista o no la aprobación de Alonso la aprobación del soberano siempre está por abajo de lo que manifiesta el marco jurídico la ley para ser claro para ser claro no me gusta ponerme de abogado pero entonces desde ese punto de vista te repregunto entonces Alonso está violando la ley porque no reconoce la liga sin lugar a dudas sin lugar a dudas lo cual puede ameritar lo cual puede ameritar un juicio muy grande contra la asociación uruguaya de fútbol que lo haría que es lo que te estoy diciendo y lo haría quien el resto el juicio la liga la liga contra la asociación uruguaya de fútbol o sea los propios clubes contra los clubes y bueno hoy sí pero la AUTB no es nuestra como te dije al principio ¿no? porque bueno esos son los propios clubes contra los propios clubes si tú ves hoy como está representado el congreso muchas acciones son representantes del congreso que son parte de una cosa pero también son parte de otra ¿verdad? por ejemplo Ofi claro claro entonces eh acá hay que respetar la voluntad del soberano acá hay un estatuto que le ha servido mucho a muchos y que nos ha hecho un daño enorme al fútbol en general ¿verdad? pero hay una partecita del estatuto que se pudo sacar que es la creación de la liga entonces vamos a respetarla no es Alonso quien tiene hoy la decisión de para dónde va el dinero y cómo lo hacemos no es Alonso está totalmente equivocado lo quiso hacer con la selección y perdió 4 millones de dólares ¿cuánto había dado Casal y no me voy a poner en defensa de nadie sino del dinero del fútbol ¿cuánto había dado la empresa Tenfi por los derechos World TV creo que fue cuánto había dado por las eliminatorias anteriores 20 millones ¿cuánto se vendió esta eliminatoria? 16 millones se perdieron 4 millones de dólares bien a ver grafiquemos a la gente yo lo decía ayer en una pequeña editorial que hacía acá en el programa esto es una lucha de poder enorme ¿no? eso lo sabemos no esto es el poder nuestro nosotros queremos lo nuestro está bien pero es una lucha de poder nosotros queremos lo nuestro a ver pero déjame terminar el concepto y después vos voy a decir lo que pensás entonces en esta lucha de poder yo tengo el micrófono acá si nos estás viendo entonces tenemos el poder acá en el medio de este lado a la izquierda vos tenés la mano de Alonso esto es una especie de expulseada la mano de Alonso es una mano chiquita Alonso solo no puede atrás de Alonso viene Lugano atrás de Lugano está Godín atrás de Godín jugaron en la selección y ahí vienen algunos dirigentes puntuales que tienen acuerdo en Paraguay y distintos intereses en Paraguay y viene Domínguez ahí son todas las manos que van de un lado del otro lado vos tenés 9 clubes más menos de primera división algunos clubes de la segunda profesional que entre ellos sumarán ponerle 15-16 y más o menos que quieren la formación de la liga profesional de ese lado tenés a Peñarol ahora te voy a decir donde yo creo que está Nacional de ese lado tenés la mano de Casal y eventualmente Tenfield en representación de Casal entonces lo que pasa de un lado del otro es que están presionando a ver quién tiene el brazo más fuerte para vencer al otro la pregunta mía es si pensás que esto es así quiero decir algo y Nacional que hoy acompañó el parar el fútbol y votó Nacional está de la mano del lado de Alonso donde está Alonso donde está Domínguez porque ahí hay un laburo del economista Eduardo H no lo puede negar nadie entonces la pregunta mía es si lo tenemos que graficar para que la gente entienda es realmente así como yo lo planteo punto uno para que vos me respondas y después lo otro ustedes tienen los pantalones lo suficientemente puesto porque si mañana no se arregla el tema y siguen de paro es muy factible que Alonso hable con su tío Domínguez y Domínguez mande una expresión y una bajada de línea de la Comebol diciendo que si no hay actividad los clubes quedarán desafectados de Copa Libertadora y Copa Sudamericana mira Pillo hiciste un razonamiento largo y tengo que ir desmenuzándolo dale yo creo que se terminó una etapa en el fútbol Guayos Pillo mirá lo que te digo y yo le puedo hablar con propiedad de este tema de una empresa que fue sponsor del fútbol que estaba vinculada hacia muchos temas del fútbol ¿verdad? a muchos temas del fútbol hoy detentan los derechos y está vinculado solamente por ese tema del fútbol ¿no? hoy tiene los derechos el dueño de los derechos hasta determinados años que tiene intenciones de renovar ¿sí? que tiene las cláusulas de prioridad como decís vos ¿es verdad? ¿qué lado quiere seguir por otro camino? ¿es cierto? que Alonso tiene este otro objetivo pero a nosotros no ha demostrado que los caminos que sigue Alonso no son los correctos para el fútbol no tiene la confianza de las instituciones principalmente de las principales instituciones del fútbol uruguayo no tiene la confianza ha quedado demostrado en esa división que hay pero lo que sí buscamos y para que quede claro Pillo y que la audiencia quede claro es el mejor contrato es el mejor contrato porque en definitiva somos nosotros los que salimos a financiar los clubes los que salimos a firmar los que nos comprometemos muchas veces comprometemos a la institución y muchas veces nos comprometemos personalmente ¿no? porque el fútbol se mueve con dinero quien para el hincha lo mueve la pasión nosotros no tenemos que mover dinero para que se mueva esto si no es muy difícil bancario pagar los presupuestos entonces hoy hay un enfrentamiento directo de los clubes que queremos tener plena autonomía la autonomía que nos da el estatuto con el señor Alonso que quiere detentar el poder con el presidente que quieren seguir pegado al poder en base a ese estatus que tiene y que le da muchos beneficios y no me importan los beneficios personales que tienen los 60 mil dólares por mes que ganan me importa poco la verdad porque es un tema de él me importa si la relación de dependencia que eso puede generar eso sí me molesta mucho porque eso va en detrimento del fútbol entonces eso me molestó cuando las declaraciones que hablamos hace un momento ¿no? le molestó prácticamente a todos los uruguayos y si tú veías los píter hacía años que no veía tanta crítica hacia una persona ¿verdad? y creo que Alonso tiene que tomar conciencia de cuál es la opinión que ha generado la opinión pública hoy en base a sus declaraciones y en base a lo que ha hecho por la asociación de Guayafu que es totalmente negativa la opinión pública que tiene Alonso porque creo que ustedes leyeron o miraron después de las declaraciones de Alonso todo lo que suscitó entonces yo creo que hoy hay un grupo de clubes que queremos formar una liga autónoma tener los mismos derechos que tiene OFI los mismos derechos que tiene OFI que está dentro del estatuto de AU para funcionar mucho mejor para tener menos costos para pagar mucho menos por el fútbol para tratar de ordenar esto que es un desorden total que muchas veces no sabés ni cuándo jugás ni a qué hora con cambios de forma constante que no existen escenarios que no se ha podido solucionar el tema de los escenarios en el fútbol yo creo que en este momento aquello que piensas que este es un tema de Telfi y este parate no, este es un tema nuestro no aguantamos más no aguantan más los clubes y no es un tema del pago de la deuda mirá que la deuda todos los dirigentes somos responsables o medianamente responsables y tomamos las aplicaciones del caso para hacer el pago respectivo todos sabíamos la fecha de vencimiento ahora sí si tú no hacías tomabas los recados del caso cuando tenías a pocos días hacer el pago bueno ahí tú no es un problema grave la institución ¿verdad? pero la mayoría de las instituciones y creo que todas sabíamos que había que hacer ese pago y teníamos que tener la disponibilidad la posibilidad de disponer el dinero para el pago por lo tanto este es un tema netamente del fútbol bien netamente de los clubes bien te repregunto en el final agradeciéndote esta rato ustedes van por la liga supongamos que hacen la presión necesaria y que hasta que la liga no se materialice el fútbol no arranca supongamos hipótesis viene una comunicación de la Comebol firmada por Domínguez diciendo que los clubes que participen de la liga no reconocida por la AUF la presidencia Alonso no tendrán participación internacional libertadora y sudamericana ¿qué hacen ustedes? tenía la segunda intervención del fútbol uruguayo en los últimos años y ahí hay que tomar medidas de fondo hay que ver qué podemos hacer entre todos los clubes eso nos pasó en otros países hemos estudiado hemos recabado la opinión de juristas internacionales que están manejan a otro nivel el derecho deportivo no solamente nacionales sino europeos tenemos informes sobre ese punto bien en que hemos trabajado en esos temas ¿no? bien hay un mensaje acá que yo comparto plenamente porque obviamente todas estas cosas en el chat generan mucho ir y vuelta pone acá uno de los mensajes de una cuenta Nando dice ni una AUF servil a Domínguez ni una AUF servil a Tenfield y dirigentes que en realidad defiendan a los clubes y no a las empresas y contratistas por eso están fundidos todos los clubes esto es uno de los mensajes que llega y yo creo que no está tan lejos en la realidad algún matiz puedo tener pero me parece que llegó el momento de demostrar realmente el medir fuerza de una buena vez entonces yo veo en ustedes Ernesto dirigentes muchos de ellos de años de experiencia de trayectoria que tendrán que demostrar si tienen los pantalones largos llegó el momento esa es la realidad porque si no no va a cambiar absolutamente nada Ernesto y se para el fútbol estaremos una semana retomaremos una semana le van a poner un parchecito y va a seguir siendo viva la Pepa la AUF de Alonso y va a continuar todo como que está y ustedes los clubes van a seguir perdiendo guita cuando oficien de local las canchas van a ser un desastre y el espectáculo de fútbol que vamos a dar va a ser siniestro como viene siendo hasta ahora por falta de capacidad de una asociación uruguaya de fútbol que se dedicó se dedicó a dirigir la selección nacional donde todo es brillo son la luz de la calle corriente y no se dedicó a meterle fichas en serio con profesionales y no amigos del presidente para generar un marketing lo suficientemente interesante para hacer brillar un fútbol que la verdad debe ser en cuanto a imagen de los peores de América Sí, sí, sí comparto contigo yo comparto contigo que llegó el momento porque si no vamos a ir quejándonos entonces vas a pasar a ser como aquellas personas que se quejan del dolor y al final nunca van al médico Exacto ¿entendés? Nunca toman Exacto, comparto Nunca toman la decisión de ver por qué te duele cómo solucionas el tema y acá en un momento tenemos que hacer esto yo creo que llega un momento es muy complicado el tema es muy muy complejo el tema y reitero porque se ha querido entubiar el tema de que no se juega porque los clubes no tienen para pagar para pagar esos montos y además muchos clubes tienen más deudas con AU que de verdad que AU presta dinero prestado además como en el caso nuestro con interés con los jugadores pero vamos a ver qué pasa en los próximos días te cuento yo no sé no soy no soy optimista no optimista de que se pueda arreglar el tema o sea no soy muy optimista de que el próximo fin de semana o sea el otro haya actividad no la última que me dio hicimos un gran esfuerzo de armar un plantel nuevo este fíjate que mañana no sé qué día hoy miércoles y viernes ya tengo plantel acá en Montevideo este porque a nosotros nos queda muy muy difícil este cuando se paraliza la actividad de de tener partidos de fútbol ya jugamos contra Tacuarembos Tacuarembos entonces este tenemos que venir a Montevideo quedamos acá en Montevideo para el alojamiento transporte y demás y hacemos un partido contra Nuno el viernes de mañana bien bien la última agradecimiento de esta rato que me quedo pendiente de lo que empezamos a hablar arrancamos por las declaraciones de Bielsa yo ahí te pregunto la opinión vos me la diste a las pocas horas aparece Alonso públicamente diciendo que lo que dijo Bielsa en toda una parte de la conferencia sobre todo cuando hablaba de la Comebol sin nombrar la Comebol directamente la conferencia no reflejaba la visión o la idea que tiene la asociación al respecto directamente le soltó la mano ¿qué reflexión te merece esto? a la que te dije muy triste ¿no? muy triste ¿no? porque Alonso es la figura principal del fútbol uruguayo ¿no? o sea es quien nos representa ante todos los organismos internacionales y quien tiene el mandato para la conducción del fútbol uruguayo si quien tiene el mandato para la conducción del fútbol uruguayo entrega o se entrega de esa manera sin lugar a duda con ese soldado no voy a la guerra ¿no? nunca lo voy a tener a mi lado ¿no? porque sé quien me va a poner al frente y yo voy a ser el que va a recibir el primer tiro ¿no? porque fue una entrega del fútbol uruguayo porque la defensa de Bielsa me parece que fue justa además ¿no? en su real medida había una agresión hacia hacia la familia de los jugadores si agrega tu familia que hace cualquier asalto es el tinto humano ¿verdad? ahora esta gente dice sí porque la familia está en la segunda ¿de dónde quiere que esté? ¿no? yo creo que además una falta de previsión de la propia de la propia del propio presidente en que no solo pero el resto no solo los familiares sino también el grupo uruguayo donde estaba era un 5% uruguayo en un estadio repleto de colombianos que también la pasaron mal entonces hubo una falta de previsión pero ¿sabes por qué pasa esto? pasa esto sí, claro pero ¿sabes por qué pasa esto? porque la mesa chica de Alonso está conformada por amigos de Alonso son los amigos que se mueven para hacerle generar los votos a la hora de las elecciones no está conformada desde el punto de vista técnico con los idóneos en la materia que son tipos que estudiaron que se rompieron el traste un montón de años y que tienen una carrera una profesión un título que les permite justamente ocupar el cargo que puedan detentar en la asociación entonces la asociación como lo dijo Alonso es total y absolutamente política y políticamente se mueve es el encantador de serpiente el presidente es un encantador de serpiente él te vende un edificio de 10 pisos y vos lo que tenés de frente es un pozo de 10 metros pero es tan crap políticamente hablando que vos te comes y le terminás comprando el octavo el noveno del decimo piso ese es Alonso lo que pasa es que no podés toda la vida manejar la asociación ya en dos elecciones que gana en dos presidencias siempre de la misma manera y un día tenés que mirar para adentro y decir no puedo tener la selección de primer mundo como dice mi amigo Julio Río y un fútbol de cuarto mundo como ese que tenemos nosotros entonces un día se tiene que poner el overall bajarse sacarse los anillos meterse en el barro y laburar para mejorar el fútbol local que tenemos que es un desastre eso es lo que tiene que hacer el presidente lo que pasa es que a esta altura no lo hace esa es la verdad del tema y si no lo hace sus amigos y varios sus amigos que políticamente son necesarios son absolutamente incompetentes desde el punto de vista técnico y por eso pasa lo que está pasando te agradecemos mucho Ernesto por este rato no por favor ha sido un gusto vamos a seguir pendientes de lo que pueda pasar el viernes tengo mis reparos que le de la nota que le de la charla la reunión tengo mis reparos y tengo mis reparos también debo decírtelo con franqueza hasta donde llegan los pantalones largos de los dirigentes que quieren la liga del fútbol nacional veremos que pasa abrazo grande Ernesto gracias por estar gracias que tengan buen día dale abrazo grande presidente de Cerro Largo el resto de esta charla no es una entrevista es una charla